Música Sorbo, tónica y quinina del Congo Quiero morbo, Mónica y Cristina en el fondo Solo pongo Elvis detrás del biombo Combo de pelvis, el ojo de Calvin La voz de Albi, estoy en casa Con Melania, vente con Betania Entre sus tetas la sujeta y se las come Tania Momentáneamente pasa un pomerania Convulsión en dos líneas, combustión espontánea Encuéntrame al final de la manguera Y no es en la cajera, relájate pantera Dudo que te quepa entera Susana Griso está atrás a cuatro patas En el piso con tu hermana haciendo un threesome Acróbata, dices que tu ex exagera Que se exaspera cuando le ves las peras a esa cajera Entra en el Aldi, ¿qué tal? Dile hola Que ahora te mola Vivaldi y Aldi me hola Igual vives sola El del sexo no soy yo, créeme Saxofón de John Clem, eres yo, mamen Este paquete no se tira al buzón No se mancha un pezón Se da un chapuzón Se tira, detira buzón Mientras me comía el prepucio Sucio, balbucio, se acabó la función Ahora espero que dispiernas ¿Qué es lo que hay entre mis piernas? Solo me ando por las ramas cuando la raíz quiebra Uf, pero me sentí como un cero a la izquierda Nunca catarás la nata Nunca te amarán Nunca te amarán a gatas en las islas ágata ¿Quieres que sufra gata? O tal vez debo decir perra ¿Quieres que sufra gata? Al punto de nieve su flequillo Ahora sufre tu frenillo En la habitación su frenillo Es tomar chavales, tomar chavales Desconchar champanes hasta desconchar la pared Que no se acabe No tengo tele, tengo teleles Lo que le gotele, joder algo te le Ya te vale Yeah, es Jaloner Tú no eres mi tipo porque te veo en cursiva Por culpa de la negrita y no me flipo Yeah Es Madrid, Alicante, Omar, Jaloner Wow